Desde el momento en que te di, me tienes loco Me gustan tus caderas y tus labios rojos Me gustan tus caderas y tus labios rojos Cuando te paras a bailar, todos te admiran Cuando te paras a bailar, todos te admiran Con esos movimientos, si, quien no mira Con esos movimientos, si, quien no mira Eres muy linda, poqueta, eres genial Seduces con tu cuerpo, eres fenomenal Te confieso que ya no sé qué hacer Quisiera ser el dueño de tu querer Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, si Cuando te paras a bailar, todos te admiran Cuando te paras a bailar, todos te admiran Con esos movimientos, si, quien no mira Con esos movimientos, si, quien no mira Eres muy linda, poqueta, eres genial Seduces con tu cuerpo, eres fenomenal Y te confieso que ya no sé qué hacer Quisiera ser el dueño de tu querer Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, si, de ti Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, sí, de ti Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, sí, de ti Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, sí, de ti Yo estoy enamorado, yo estoy enamorado, yo estoy enamorado, sí, de ti Yo estoy enamorado, ay muy enamorado, yo estoy enamorado, sí, de ti Yo estoy enamorado